Si alguien ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo, es la vedette cubana Niurka Marcos. Ya que aunque es muy guapa, se sabe que ha logrado más fama por sus arrebatados comportamientos, inapropiados comentarios y peleas con medio mundo que por su trabajo en los medios. Mucha gente ya conoce bien a Niurka y sabe perfectamente que por la buena soy muy buena, pero por la mala soy mejor. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de escándalos de Niurka Marcos. No puede ser, no puede ser. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, solamente estamos viendo sus escándalos y peleas en los medios de comunicación, por lo que las peleas en el reality Rika Famosa Latina no cuentan, ya que estas fueron incluidas en el top 10 de peleas de Rika Famosa Latina, que puedes encontrar al final de este video. Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Número 10. Sin pudor. Es extraordinario poder lucirse y estimular la vanidad, la feminidad, la seguridad en sí misma. Solo Niurka sabe cómo hacer sonrojar a todos con tanta facilidad. Esta vez decidió tomar el sol al natural y compartir su escultural figura en sus redes sociales. Es de esperarse que la sexy cubana quiera presumir su cuerpazo a donde vaya, pero aunque ella y muchos de sus fans lo vean como algo natural, la realidad es que también incomodó a muchísima gente. Aunque vamos, ya se deberían haber acostumbrado. ¿Quieres una playa nudista, mijo, o qué? Número 9. Usurpadora en Twitter. Después de un tuit que supuestamente Niurka le dejó a Sabrina Sabró criticando su obra de teatro, no tardó en arder Troya y estas dos famosas terminaron por agarrarse del chongo. Con un vocabulario no apto para menores, Sabrina sacó su enojo y respondió sin miramientos. La cubana rápidamente dio una entrevista asegurando que ella no tiene Twitter y que seguramente alguien estaba intentando desprestigiarla. ¿Será? Vimos en ese momento que estaban usurpando Mimaken en las redes sociales. Número 8. Final con rating. ¡Espectacular! ¡Espectacular! A Niurka no le duró ni cinco minutos la promesa de comportarse y evitar escándalos mientras estuviera participando en el programa Mira Quien Baila. Aquí es Mira Quien Baila, no el Kinder de la maestra Lupita. A la semana siguiente de haber recibido una crítica de Marroquín, la escultural cubana decidió concluir su coreografía dedicándole calurosamente la Britney señal al jurado mientras estaba al aire. ¡Eso es un final con rating! No, es un final corriente. Pero cuando el jurado, indignado, le llamó la atención, Niurka, sin disculparse, solo aseguró que quería darles un final con rating. Y vaya que lo hizo. Número 7. Pelea con Carmen Salinas. ¿Eres calificada como una de las mejores? No, una no. La única que baila. Después de trabajar por años en el musical Aventurera, Niurka y Carmen Salinas no salieron tan amigas como todos imaginaban. Porque Marcos da su opinión de la salida de Carmen Salinas de Aventurera. ¡Ay, qué bueno! Va a refrescar el ambiente. Pleitos y malos comentarios se vieron de aquí para allá con estas dos mujeres que no tienen pelos en la lengua y que nunca piensan antes de hablar, lo que llevó a daños que parecían irremediables. Ya no es el escenario que era antes. Ahorita ya está muy desgastado. La gente ya dice, ay, ya, sole, aventurera. Sin embargo, dicen por ahí que todos tenemos un precio y ellas no fueron la excepción, ya que cuando apareció el proyecto perfecto, ambas decidieron poner sus diferencias a un lado para lograr otro exitoso musical. ¿Acaso la cubana estaría dispuesta a volver a trabajar con la polémica actriz? Si me lo pagan al triple, sí. Número 6. Su relación con Bobby Larios. Llamados por los medios la pareja escándalo, estos dos dieron más de qué hablar en México que Brad Pitt y Angelina Jolie. Ahora que uno está preparado después de 10 años, entrando en una faceta ya de madurez, mucho más fuerte, más real. Desde el momento en que la cubana inició su relación con Bobby sin haber terminado con su entonces esposo Juan Osorio hasta su infame ruptura, estos dos nunca dejaron de incomodarnos con sus indiscretas declaraciones. Pero dime tú en estos 10 años, ¿qué has hecho, Larios? Hoy en día, aunque llevan años separados, siguen dejando chismes y noticias sensacionalistas a su paso. Claro que me echaría un mañanero contigo muerta de la risa. Nada más que saldría antes de que amanesta para que nadie se entere. Número 5. Guerra de vedettes. Yo no me meto con nadie, pero cuando hablo hay quien se enoja, porque dicen que soy muy intensa, pues ¿pa' qué se meten conmigo? De bolita de silicón y de fichera, no bajó Niurka Marcos a Lin May después de que ésta se atreviera a criticar su modo de bailar. Fíjate que como que el baile de Niurka no me gusta porque no es mi ritmo. Aunque Lin May solamente dijo que el baile de Niurka no era de su agrado y no lo consideraba sensual, no necesitó decir más para que la cubana se le fuera directo a la yugular. Y aparte está fea con... No, no están los feos y después va ella. Aunque una vez habiendo estallado el escándalo, Niurka terminó por asegurarle a los medios que todo ese argüende era porque Lin May quería colgarse de su fama. Creo que ya ella no cabe en este albolito para que se cuelguen. Número 4. Sus peleas con Carolina Sandoval. Graba otra vez. ¿Y tú estarías dispuesta a... ¡Asco! Mentira, no te opinas. ...hablar con ella y hacer las pases. Pero si no hay ninguna pases que hacer, ¿ella existe? Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa, es una conductora de televisión que ha llegado también a la lista negra de la cubana. Aunque por Dios, a estas alturas, ¿quién no está en su lista negra? La realidad es que La Venenosa no tiene ese apodo de a gratis y en sus entrevistas siempre ha sido ponzoñosa. Pero aunque las preguntas que hace sean las mismas dudas que tiene el público, su tenacidad le ha costado insultos, intimidaciones y hasta escupitajos. Yo vivo de lo que me pagan cuando... Como tú hablas... Número 3. La guerra contra Laura Zapata. Voy a defender siempre donde esté la injusticia. Si hay algo que Niurka Marcos no sabe controlar, es su boca. Y a pesar de los líos en los que se ha metido, ella sigue hablando sin filtros. Le ha faltado respeto a mi hija Romina que no se ha metido con ella. Ella fue la primera que empezó a decir groserías. Le molesta mucho que le digan actriz de reparto, por eso se los repito para que le moleste más. Actriz de reparto, porque además es bien repartera la desgraciada. Después de criticar una obra de teatro protagonizada por Laura Zapata, esta se defendió criticando severamente a la cubana. Yo no tengo nada que opinar. Entrar en juego con un idiota es descender a su nivel y ahí te ganará por experiencia. Lo realmente preocupante fue que algunos fans de Laura, que resultaron ser supuestos sicarios, subieron fotos a Twitter portando armas de fuego, amenazando a Niurka y ofreciendo sus servicios tan particulares. Ha firmado el día de hoy su sentencia de muerte con la patrona Laura Zapata nadie se mete. El pleito subió tanto de tono que hasta Carmen Salinas se hizo presente para defender a la cubana. En serio, es muy triste, muy triste. Bueno, pero ¿qué nos podemos esperar? Si no hay respeto para la familia, no puede haber respeto para otro ser humano. Número 2. ¿Bailas? Y Ninel Conde te voy a decir una cosa y te lo dejo claro. Ese que está al lado tuyo, I'm sorry for you, atente a las consecuencias. Estás al lado de un delincuente. El apodo de Ninel Conde pasó de bombón a silicón asesino por haber cometido el pecado cardinal de hablar de la cubana. Ninel, yo no inventé lo de silicón asesino. ¿Sabes cuál fue la primera vez que yo escuché silicón asesino? Cuando trabajé en fuego en la sangre, los técnicos así te llamaban, Ninel Conde. Por supuesto, esto le consiguió una lluvia de insultos y verdades, según Yurka, que salieron a la luz repentinamente. No soy importante en su vida ni en la mía. O sea, X. Con la señora señora Yurka. La lucha entre estas dos famosas ha durado años y seguramente durará más, ya que ninguna de las dos deja pasar la oportunidad frente a una cámara para soltar su odio y veneno contra la otra. Ella no es cantante, ni es bailarina, ni es actriz, no es nada. Si hay algo que Yurka nos ha dejado en claro en tantas entrevistas es que ella es una verdadera bailarina y que Ninel ni canta, ni actúa, ni baila. ¿O bailas? Y entonces empezó a fingerme, ella empezó a decirme que yo era una vulgaria. Yo le dije, tú eres una silicona, que tú eres, que tú tienes, necesitas tragar de mí. Y yo, ay, pinche vieja, este, naca tu verga. El que sí, el que sí, y así nos empezamos y el bailas hasta ahí. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí algunas menciones honoríficas. Les pido a ustedes una vez más que se retiren. porque nos invitaste. Y ahora los estoy desinvitando porque no se saben comportar como seres humanos. Número uno, su relación con Juan Osorio. Yurka y el productor Juan Osorio se conocieron en una entrevista y boom, amor a primera vista como película de Disney. Después de eso, no había novela de él en la que ella no participara. A finales de los 90 ya tenían un hijo en camino. Todo era miel sobre hojuelas hasta que en la grabación de la telenovela Velo de Novia, producida por Juan, Número y Bob Hilario se conocieron. La cubana se mostraba abiertamente en televisión internacional presentando a su nuevo amor, el pegajoso y acaramelado Mobilarios. La separación fue tan problemática que Juan terminó con el corazón roto y una nueva producción titulada Mi Verdad. Aunque Número se aseguró de contarle a todos los medios su beldad. Me volteé, me hice el amor solita. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.